Esto es de madre, esta noche es de madre, felicidades a todas las madres de esta noche De todo corazón, todas las madres de aquí, de los Jenny, vamos a arrancar duro Así que agarre a su pareja, que este pari arranca fuerte, ok Aquí está arrancando el show, Héctor El Fale Héctor El Fale, presentando, mi familia Worldstar Music, la compañía que los noquea, oíte El Fale Explique en English Tu papá, lo dice, lo dice, lo dice Con tu pies es mamá Oye, mano arriba, 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 mano arriba Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo Si esto es yo, te voy a morir. No le tengas miedo, si esto es yo, te voy a morir. Oye, chale, saquichante, que mis perros tienen hambre. Si me está calambre, ustedes no son bravos. Yo arrajo melones con el cabo. Dime las bolas que yo sigo haciendo chavos. Ustedes te están queriendo, son perruecos. Papi, para la chola no hay chaleco. Y estos weyoles, o te sacamos el guacamole. Te cojo las pistolas, y no me descontroles. O te vacío todo el tristole. Muchas roncaderas, y se espinaron con las goles. Viste como son que los teboles. Y sacala. Dale, úsala. No le tengas miedo, si esto es yo, te voy a morir. Oye. Sácala. Dale, úsala. No le tengas miedo. Déjame lo que hace fuera, que romo. No me romques cuando me lo como. Todo el que se tira. Lo que hay es plomo. Y les traigo a Yomo. Y así somos. Cándale en el buche. De los palomos. De mi olo torpo, y el que se poke con el full lo domo. Yo me corté, tengo el correloj. Y 24 es rompo. Y a tu casa, salete la torta. Tíreme la porra, se me promo. Y sacala. Dale, úsala. No le tengas miedo, si es cuestión de morir. Oye, ahora que te escucho, tengo anillo. ¿Quiere? Sácala. ¡Vamos! 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 ¿Y dónde están las mujeres solteras de esta noche? ¿Y cuántas mujeres solteras quieren que el padre le dé una barriga? Si me despego, ella me pide. Oye. Toma una vacía. Y ya tú estás encendida. Si me despego, ella me pide. Toma una vacía. Y ya tú estás encendida. Oye. Si me despego, ella me pide. Pa' atrás, pa' atrás. Ahora todas las mujeres solteras. Con la mano arriba. Todos los hombres con la mano arriba. Y ya me pide. Oye. Pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás. Mamma mía, rila, deja la cara. Pa' atrás, pa' atrás. Oye. Y ya, la Lucía está sacando cría. Pa' atrás, pa' atrás. Me llame este cojo. No me rocas que déjame el cojo. Ojo, ese gato tuyo. Me vas y me antojo. Pa' volar este gato allí. Pa' atrás, pa' atrás. 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 Oye, mujeres. Pa' atrás. Si me le pego ella me pide, y a tu tan sentía Si me le pego ella me pide más, y a tu tan sentía Oye, pa' atrás, pa' atrás, si quieres a Barocosongo Yo supongo que esa yegua está buscando un chongo El trofón a quitar tu dintongo, dale a usarlo que esa ya tiene hongo Y dime plancha, plancha, y se engancha Oye, como hace tona, te quita la mancha Aquí te noto, quilla de pancha Un chiquito con la avalancha, te he pesado por la cuenta Y así que voy a borrar, con el escobido Te voy a llevar a otra dimensión Bóstate en mi viaje hacia Plutón Yo soy el que me negó el sopor Y aquí está la mujer es soltera, oye Si me le pego ella me pide Y a tu tan sentía, si me le pego ella me pide más Y a tu tan sentía, oye Y mírame, y mírame, y mírame Y mírame, y mírame Pero que noche, más placentera Y donde están las mujeres solteras Y mírame, y mírame, y mírame Y mírame, y mírame, y mírame El que no tenga miedo y no la apete en los sobacos Con la mano, arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Arriba, 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 arriba Oye, por los hombres que no tienen miedo se quitan la gorra La gorra arriba, los hombres que no tienen miedo Que está la de nosotros Suelta, la víctor Oye, la gorra arriba Llegó la hora de roscar ¿Cómo? Roca La mejora es que Roca también. Nos fuimos todo el periodo con la mano arriba. La mano arriba, la mano arriba. ¡Mano arriba! 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 ¡Ooooh! ¡Oye, Amaco lo dice! ¡Vamos! ¡Dale con el Toca! ¡Repite! ¡Dale lo que es la alborosa! ¡Y la aloca! ¡Dale con el Toca! ¡Dale con el Toca! ¡Dale lo mejor no está por nota! ¡Dale lo que es la alborosa! ¡Saca los históricos! ¡Que se soltó el rapero! ¡El más cabendo! ¡Dale con el Toca! ¡Y grupos tácticos! ¡Voy hasta calculando el plástico! ¡Vamos a dar su soporto a que se vengan! ¡Adiós! ¡Ninguno va a guerrear! ¡Los que están en la Frontal! ¡Cambres de Bucana! ¡Ninguno va a guerrear! ¡Sin que se agarra una persona! ¡Todo puto con la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Adiós! ¡Sin que se agarra una persona! ¡Ninguno va a king! ¡encia los astute! ¡Ninguno va a compañeros! ¡Un Roca! ¡Ninguno va a guerrear! ¡Ninguno va a sniper! Y seguimos invito, medio millón de copias Lo tengo que el mismo disco, lo toto a disco Y lo sé por un rico, como sonando loco de Puerto Rico Ninguno va a guerrear, lo que hacen a frontear No se busca na, no peca Uno va a guerrear, lo que hacen a frontear No se busca na, no peca Ronca, de papi ronca Ronca, de papi ronca Ronca, ronca Ronca, ronca Dale con el tonka Repite No de mejor nota por nota Y dile Dale lo que le haja alborosa Y la haja loca Eliel Ronca Dale con el tonka No de mejor nota por nota Chicas, a cada uno todo el mundo Covecito no está la rima, todo el mundo Oye, nos fuimos Dicen Los coloteos Ustedes no tiran de lejos Frontean Esto es mi reflejo Como lo mata el viejo Todos se miran en mi espejo Juega conmigo, juega con tu pellejo Como lo dejo, hombre Ustedes no tiran de lejos Frontean Esto es mi reflejo Como lo mata el viejo Todos se miran en mi espejo Juega conmigo, juega con tu pellejo Oye, el camino Esto le falen Cada uno és Produstor del disco No se latino Y yo le gatino Y al que se la pan Lo lo elimino Não es con música con calles Como las combino Don't que delirio papi Yo soy navaje Doble piano Ten de la torta Y si quente el tiro Rocca, roca, 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 roca Top Gary Rocca Roca 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 Locca Roca 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 Lo esことista Locca Roca 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 Oye, esto no está empezando, oye, esto está empezando ahora, ¿viste? Saludos a toda la gente, me llamó el Corrido de los Jenny. ¿Seguimos o paramos? Ustedes deciden seguirme, nos vamos pa' casa. Estoy sudando, ¿viste? Es el calor. No está fácil esto. ¡Suéltala, Víctor! ¡Esto es el albandino! Presenta a mi nueva alma mental. Con solamente una canción, le estamos pasando el reloj. Vos, ustedes, vean lo que se tire, que estamos activados 24 hours. Oye, los Jenny, fuimos. Yo, dale, que tú sabes de eso. De la ley, güey, con pasión por el expreso. Dale, pa' que le revieste los sesos. A los enemigos, promi, pa' la gana, peso. Y me pones un poco pienso, me quedo pienso, me quedo pienso. Te voy de activa de poner vestido. Tu mamas te coges, a la invertida. Tú juz ah mi queso, yo me pones eso. Tu tierra de un queso más secreto al guiete. Yo tengo un competente, que le metes con tu peso. Y por eso, yo bol, dale que tú sabes eso. De la ley, wey, conversión por el entreso Dale, pa' que le revienten los sesos Pa' los enemigos, promi, pa' las ganas, besos Deja los pies y deja de caer todo el pienso Ya que salga ingreso, yo lo beso Yo le meto el hueso, negro Ya que se lo pide, lo cuide lo intereso Chau su en hueso, but contigo me robó el hueso Y Accade le pasé, sin egreso Cuando está ingreso, aunque me bote la llave preso Dale, 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 dale Esto no, 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 no A los enemigos, promi, por el entreso Dale, pa' que le revienten los sesos Pa' los enemigos, promi, pa' las ganas, besos No te puse, coño, pa' que la gata mueva la cola No me rompe, chola, no te pon y vuela Yo no eres bulera, tú mi mano te matas sola Pero una suicida, mi mano escala, que lo descontrola No pa' que sacando la bola, tú te llamas chiquilla Tú sí que eres golona, no te llamas, no eres tan provocona Pa' que visite la lona, tú no puedes ser de goba Eres golona, tú no eres tan provocona Pa' que visite la lona, tú no puedes ser de goba Yeah, yeah, déjale caer tu estrés Yeah, yeah, oye, duro Llegó, dale, que tú sabes de eso De la ley, güey, conversión por el expreso Tiene la boca de tu expreso, dale Pa' que le regate los sesos Déjale caer tu expreso Pa' los enemigos plomo y pa' las gatas beso Déjale caer, oye, está negro Yo soy el maleante, el que todo me persigue Muchos quieren darme muerte, a poco los que sobrevive Díselo Si me quieren muerto, solo tienes un intento Para llegar a mi entierro Yo soy el maleante, el que todo me persigue Muchos quieren darme muerte, a poco los que sobrevive Si me quieren muerto, ven aquí, busca mi cuerpo Solo tienes un intento para llegar a mi entierro Voy subiendo Ellos van bajando Mano arriba Voy subiendo Ellos van bajando Ustedes no son fecas No me estén amenazando Que vamos casando Esto es lo mío, mío Como los graciares yo no hay frío Tío, te cuido un caballo que no te metas en lío Ventinita, busca otra chula y vámonos en frío Dile al macho tuyo, mami, que no se ponga huelío Que los romper y cocina, también haborecillo El camino pa' el comido Vete los besos en el lío Otro manso Evite el frío El traco picante y no se le descanse Evite el frío Viste Ya estaba vertido Sale con secreto con el pelo partido Voy subiendo Ellos van bajando Mano arriba Voy subiendo Ellos van bajando Ustedes no son fecas No me estén amenazando Que estamos casando Pa' los que roncan Y los que están espantameando No te preocupes que los cogemos bajando A los que tanto pinchaban Y a los que están llamando No te preocupes que los cogemos bajando Cuando esos tierras Que resuelven demandando No te preocupes que los cogemos bajando A los que están de casería Y por los que ni debullando No te preocupes que los cogemos bajando Por los que le di la vida Y se me fueron por otro bando No te preocupes que los cogemos bajando A los que me saludan Y después los me están tirando No te preocupes que los cogemos bajando A todos los puertos que la fe está chodiendo. No te preocupes que nos cogemos bajando. No toques que el que dice el coro cuando ya van los cantando. No te preocupes que nos cogemos bajando. Y tal no sos feca. No me estén amenazando. Estamos casados. Otros y hueca que ando con los cabezas hueca. Venga pa' tu leca y la vida me trececa. Tanto que no me hagas de mi vida. Leca y te coge el mano feca. Lo que coste. Va a sacar a pasear en la moto. A tu pano de mostre. Bota el bolso y a tu pano de mostre. Y le doy 70 en el mando. Que saque el mostre. O te pego los esos del postre. Ahora eso. Yo quiero a todo el mundo sin que se quede una persona con la mano ahora. Todo el mundo. Sin que se quede una persona nos fuimos. Voy subiendo. Todo el mundo de nuevo nos fuimos. Voy subiendo. Ustedes mismos dicen. Ustedes dos son feca. Verá. Yo quiero duro mi gente. Todo el mundo. Conmigo. Estamos en los Jenny. A fuego. Un saludo a todas las madres. Ya soy. Ya es el día de las madres. Ya hoy. Ya hoy es domingo. Viste. A fuego. Saludo a Welly también. Que fue con todo el papá castigado. A Welly. A fuego. Y yo quiero un arca. Oye. Duro. Oye. Duro. Oye. La canción que viene a continuación. Se la dedicamos a toda esa gente que nos están tirando. ¿Verdad? Son muchos. ¿Cuántos son? Son muchos ocultos. Pero no sé. Hay par, pero hay muchos ocultos. También. Puesto para los que nos tiran y para los ocultos. Eso es así. ¿Tú sabes por qué nos tiran? Envidia. 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 Sube la vaqueta, que de cacería estoy a dieta. Venta, vétame la mano en la bragueta. Tiempo, pa' la cara, te mando un peseta. A la maneta, papi, que esta noche va pa' lo... Esto es pa' largo, demostrando lo que cargo. Salgo, va a brindar que el agua espargo. Que me dicen que le eche algo. Que me duele que yo soy el cual. Ánimo, salgo, dale poco, déjalo. Sube los monos. A lo poco, papi, te está buscando unos pocos. Súbate que aquí vale hierarchy. Venga todo contra mi. Vamos allá Yo contra todo Vamos allá Aquí no hay miedo Vamos allá Dale traé tu combo Vamos allá Venga todo contra mi Vamos allá Yo contra todo Vamos allá Vilas Aquí no hay miedo Vamos allá Dale, traé tu combo Que se sienta Dale, yo pa' que su dieta Que se sienta Pa que se sienta... 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 Som athletics... Te siento en la tormenta... El chico en la calle... Tu traumapptỏi... Te cuenta... Dile al enemigo que puede comer sin cuenta Dale yo moma que se joda Dile que estoy loca Tiene la pistola Es que se boqueta Que no se coqueta Yeah, 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 yeah Yo, 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 yo Dile que te quieta Que yo voy subiendo Que te va y la promoción Dile que tenga cuenta Y que a mi te derecha Que yo para coger y no pide la pinta Y que se sienta Y que se sienta Vamos a ver si está podido Que se sienta Que se sienta Para que se sienta Para que se sienta Para que se sienta Vamos a ver si está podido Que se sienta Que se sienta Que estaba en Cuba Que no sabía ni hacer Me preguntaba Pero era grande Era diferente a mi Por eso te lo cuento a ti Yo no sabía ni que hacer Pero era grande Era grande, era más diferente a mí, por eso te lo cuento a ti. Oye, que yo la parte de la reya, vaya por los negros, vaya que la noche para la reya, se convierte en la papeña. Y cuando yo por la milla, veo que ya no se guíe, porque la voy a ser mía. Que me la llama y canta, que me juego la caeta, a mí no me importa si comes tú la faeta. Vaya por donde va, yo yo por la parte de la reya, y la voy a ser mía. Y ese sí es el daño, y la voy a ser mía. Que se sienta, y la voy a ser mía, que la voy a ser mía, que la voy a ser mía. Y yo no sabía ni qué hacer, si yo me la quería comer, ya la va diferente a mí, por eso te lo cuento a ti. Y yo no sabía ni qué hacer, si yo me la quería comer, ya la va diferente a mí, por eso te lo cuento a ti. Y yo no sabía ni qué hacer, si yo me la quería comer, ya la voy a ser mía. Y yo no sabía ni qué hacer, si yo me la quería comer, ya la voy a ser mía. Y yo no sabía ni qué hacer, si yo me la quería comer, ya la voy a ser mía. Y yo me la quería comer, ya la voy a ser mía, ya la voy a ser mía, ya la voy a ser mía. Y yo no sabía ni qué hacer, si yo me la quería comer, ya la voy a ser mía, ya la voy a ser mía. Y yo no sabía ni qué hacer, si yo me la quería comer, ya la voy a ser mía, ya la voy a ser mía. Y yo no sabía ni qué hacer, si yo me la quería comer, ya la voy a ser mía, ya la voy a ser mía. Y yo no sabía ni qué hacer, si yo me la quería comer, ya la voy a ser mía, ya la voy a ser mía, ya la voy a ser mía, ya la voy a ser mía. Y yo no sabía ni qué hacer, si yo me la quería comer, ya la voy a ser mía, ya la voy a ser mía, ya la voy a ser mía. Y yo no sabía ni qué hacer, si yo me la quería comer, ya la voy a ser mía, ya la voy a ser mía. por ahí, Digasper, a Papi Champú también, y a Mami Condition, oye, ahora yo sin que se quede una persona, sin que se quede una persona, el que no hace la mano es porque le apete a los sobacos y tiene miedo esta noche, yo quiero a todo el mundo con la mano derecha arriba, mano derecha arriba, mano derecha arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, a esa la mano si no tiene miedo, 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 oye, es ropa de discoteca, y la frente a magazine, todo lo mismo esta rojando, subiste el ring, el de la torta suave, 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 suave que hay mucho negro Rewind and Reverse Oh si se lo buscamos Oye suave no me tengo que tirar Toma Pasamos el dedo Liquid means rewind Gunshot means forward Suave 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 A la ampulla Ana from the top ya chile amana PULL OU Cuidado con los nere Ya 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 no tire no Oye oye Jajajaja Ellos tambien El que los cantantes no soporta y con mi escorta A tocas suave yo esta Viste lo que trapo Corro con tu tuca Y yo te de listo Llegaron los capumos negros Que borboso esta tu gerrio Y esa es la mano si no tiene miedo Alsa 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 la mano si no tiene miedo Yo soy el mas que vendo, certificao por la ría Nuestro maquerito como Roca, yo soy el productor Cuando los raperos lloran Aquí falta un galo en mar, saludemos del tempo De mundo Y ya rie la mano a arriba Y arriba Y a riva No se preocupe, yo los cojemos bajando No se preocupes, yo los cojemos bajando No se preocupes, yo los cojemos bajando No se preocupes, yo los cojemos bajando No rompediscoteca ¿Oíste? ¡Gracias por ver!